¡Suscríbete al canal! 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 De principio a final Ahí está, el vencedor Diego Delgado, la pausa trae la misma Yoshue Chocolate Mego Ante Fabricio Elvillo Fernández, lo que sigue, tras el corte Gracias por ver el video 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 Bajaba fuerte con los puños Emilio Fernández Acusando El cansancio El que viste de plomo ¡Epa! Vamos a contra Segunda vez que él hace la misma Un brazo por dentro de la pierna Y revierte la posición de lucha No está tan fácil de llevar ahí Josué Fabricio Fernández Versus Josué El chocolate Cansamos los dos Un combate intenso Ambos con su propuesta Yo veo bastante actividad Sí, sí, sí Opa Busca bajar con los codos Chocolate, mego No es fácil de atacar tampoco Cuando estás adentro de la guardia, Angelo Es un poco riesgoso, ¿no? Puedes ralar una palanca de brazos Un triángulo ¿Qué tiene que hacer ahí Josué? Yo creo que castigaron un poco con los codos, ¿no? Es un poquito más corto Es lo que buscaba ahí, ¿no? Tanto riesgo, ¿no? Extender los brazos Sí, extender los brazos Correcto Está como loca la gente, ¿ah? Ahí al ladito, cerquita de ambos peleadores Pasar la guardia Otro codo más Codo, Martiño Todo le pidimos a chocolate Bomba Mirá el... Una ferretería El chincel El chincel El chincel Bueno, este segundo Es para Mr. Capela Chocolate 19, mego Este segundo Es para Señor Jorquera Chocolate 19 para chocolate, mego Bueno, va a tener que salir a noquear ahora de vicio, ¿no? Noquear, finalizar Porque estaba valiendo dos rounds Así que la tiene complicada, ¿no? Me interesa Lo que hablaba de saber los puntajes Tal cual El bicho está mirando la cámara ¿Cómo es eso? No lo veo Maestro, lo tenía contra el piso ¿Cómo es eso? Sí ¿Qué le dice el profe Alvarado ahí al peleador? Derriba, derriba ¿Qué más le podría decir? Boxea, boxea Boxea Tercero asalto El que nos espera Ahí está Están Están animados los dos, ¿ah? Están contentos Acá se define todo De rojo Yoshue Chocolate, mego De plomo Fabricio Elbillo Fernández Vamos Categoría De peso Mosca Tercero asalto Opa Casi, casi por la oreja Opa Le movieron las ideas Casi lo agarra con la rodilla De sumo peligro, ¿ah? Está contento Le invita a plantarse en el medio Elbillo Fernández a Chocolate, mego Pero Mego Es disciplinado Ejecuta su plan Lo levanta, pues, ahí Ya está en el aire, ¿ah? Para mí está en el aire Ya Esa es la de Kavip, ¿no? Lo están imitando, ¿no? Para que ¿Ah? Pele una Una vez más Una ultimita, ¿no? No creo, ¿ah? ¿Como Oliveira? Peleón, ¿ah? Peleón ¿A quién le vas? Oliveira ¿Oliveira? Sí, 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 sí Vamos Vamos con el menos favorito en este Finalización Cerrado Castilla, Chocolate Se mueve Fabricio también No se deja controlar Ahí tiene un triángulo invertido también En una palanca, ¿no? Y no viene el cuerpo ahí Para no dejarse Agarrar el brazo El cuerpo mojado Facilitaron ese escape Bueno Contabiliza Soberbia el control Claro Eso, sí Soberbia el control Imponente lo de Chocolate Mego Juego en todas las distancias, ¿ah? Ambos Un poco más el chocolate Pero han mostrado argumentos en todas las áreas Los dos bastante completos, ¿no? Esta es la evolución del deporte, Ángelo Sí Claro Se maneja todo Sí, todo Estos son los valores, ¿no? El peleador tiene que ser completo hoy en día Y manejar ambas guardias, ¿no? Para mí ¿Qué opina, Rodrigo? No solamente las guardias Sino las áreas Ah, claro Hay lucha, hay piso Hay striking Hay defensas Estos son los valores Y ahí va a ser un ajedrez completo De las artes marciales mixtas de nuestro país Y esto es reto de campeones Formó Vistar Deportes En su primera edición Esto se ve poniendo en una plataforma interesante Sí Sí, sí, sí Todas las figuras que vienen Derechito a la FFC Estos chicos El mejor evento nacional Y latinoamericano Mazna ¿Ya llegó Charang o no? Mazna ¿Ya llegó Charang o no? No lo he visto por allá Tampoco, ¿no? Sí, sí, sí Minuto y medio por delante Para que esto se termine Bajaba con los codos Chocolate Mego Esa es la fórmula ahí De cerca con el codos Unido a Chocodo Prácticamente asegurando el combate ¿No? Sí, señor Igual no puedes pestañear acá Porque todavía está faltando Un minuto y algo Estirando las zonas blandas ahí Esos rectos Y por encima Al estómago Hacen bastante daño En esa posición Un knockout una vez así Creo de De Chepchenko creo que fue Eso Pero ponte la mano Ese va a ser que sí Un estómago Un estómago, sí Un estómago Un corón Tranquila, domingo Si ya se acaba Y ahora te vamos Hablan de Valentina ¿No? Que también pasó por la FFC Claro Uy, señor Devantas el pecho y golpea Eso, eso, eso Ahí viene Eso, bien, bien Esto será historia en breve Ahí al costado Muy convincente Lo de Joshua Chocolate Mego 25 segundos finales Y lo agarra Así lo agarra con esa pedaleada Y lo confiarse Mostró algo importante De Chocolate Mego Que consolida su performance En esta noche 50 segundos Esto se terminó Amigos Y hemos visto reportes Aguardamos Esto es lo bonito Del deporte Por el juego final Repartiendo Repartiéndose golpes Todos los rounds Al final acaba Y la cosa termina En un abrazo Un saludo Una confraternidad Entre los deportistas Al final Al final esto es lo que son Son deportistas Que están compartiendo Habilidades Dentro de la jaula Claro Como tiene que ser Acaba la pelea Y abrazo Para Rodrigo Jorquer Este tercero Fue para El chocolate Para el señor Capeletti Este tercero Fue para Chocolateón Para toda mi familia Muñoz Muchas gracias A mi equipo A mi hermano Marco Muñoz Se lo agradezco De todo corazón Es mi motivo Y mayor razón Para poder pelear acá Clarito Bien Tenemos ya Ganador Gana por decisión Unánime En tercer asalto La esquina Roja Josué Chocolate Me go Claro que sí Había que ser Lo que hicieron Únicamente Ha ganado Chocolate Que con esto Consigue dos victorias En su historial Ahí está Josué Chocolate me go Con esa imagen Con ese triunfo Nos vamos al corte Se viene Fernando Noriega Versus Emanuel Vallejo Pausa Venimos Hot To Amography 5 1 2 2 4 2 2 3 2 2 3